Sonríe pa' la foto, pero a ti te falta algo Toma y la capia, tú sabes dónde buscarlo Un puto vicio que no puede controlarlo Mi nombre siempre, yo a recordarlo Yeah, yo soy tu weekend Cada vez que llego, hago que las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego, hago que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, viste Soy una maldición, pero qué bendición Tú viéndome y yo viendo la televisión Mi cámara, la radio y yo era la canción Tu boca sabe que mi piel es tu adicción Yo soy lo que tú buscas Lo malo sabe bueno y es lo que te gusta Me ajusta tu tiempo y en la cama tú me ajustas Si le paré de hablar, han cuidado con las preguntas Yo soy tu weekend Cada vez que llego, hago que las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Baby, yo soy tu weekend Yo soy tu weekend, yo soy tu weekend, yo soy tu weekend Y eso es que no faltan pa' la cosa que hacer De nuevo recaíste, viste De nuevo recaíste, viste Baby, yo soy tu weekend Baby, yo soy tu weekend Colorado Luisita Ílgo Ílgo Jacko Ílgo Jacko McCrute Cu Be Ílgo